BAT es un encuentro teórico práctico que aborda el trabajo de arquitectos, urbanistas y activadores urbanos en la búsqueda de herramientas y proyectos que contribuyan a la construcción colaborativa de ciudades y territorios más habitables. Este taller se fundamenta un poco en eso, en junto con Astra, idear, prototipar y construir a partir de materiales recuperados de esta zona que está llena de pabellones industriales, un mobiliario multifuncional que sea útil para el propio edificio. BAT es un encuentro de la historia. La historia. La historia. La historia. y la gente en parte hartzera y sorkuntzera. Y, por lo tanto, la gente se recupera. La idea de colonizar edificios que constituyen un equipamiento y un recurso público y común y poder intervenir de una forma colectiva y comunitaria en esos espacios manteniendo los principios que son nuestros principios metodológicos habituales como el bajo presupuesto, la construcción colaborativa, la reutilización de materiales, la reinterpretación de espacios. Eso para nosotros era uno de los mejores contextos en los que poder aplicar un poco nuestra experiencia y a la vez empaparnos un poco de la experiencia local. Iraien eraikineko obra publikoa gamaitxu zian, eta erabilpen ezinio bat izkuen, udaldeetik, astrakoordinadorara. Aztrakoordinadora azartu eta eraikine utzike topa bendun, da orden baliabide eskaitzi behar izan dugu. Espacio zabal bat izek eran behar basala, bueno, momento batzutan banak eta batzuk inbiar ziela, espacio horrek moduren baten zarratzeko, baina es modulo definitivo bat, eta bera es la modulo batzuk ezta. En colaboración con la coordinadora de Aztra, desarrollamos un programa relativo a esa primera intervención que consistía fundamentalmente en generar unos artefactos que permitan el almacenamiento de todos los materiales que se usan en las actividades diarias del centro y a la vez unas estructuras que fuesen versátiles, móviles y que permitiesen acotar el espacio y reconfigurarlo según las actividades que se desarrollan. Y que fuesen catalizadores de funciones variadas que se iban a hacer en el espacio. Por ejemplo, un espacio para las actividades de circo que se hacen aquí adentro, un objeto que pueden usar los niños como almacenamiento y también como área lúdica. El invento este. Para las bolas o así, para coger. Y que queda bonito. Bueno, gota sukaldea, modulo bandía izango zen platera, eta ontsia, eta modulo chiki izango zen bajateko a almacenatzeko. Y aquí arriba, se podrían guardar los cinturinos o algunas máscaras, para que juegue. Y esto son unas sillas cubo. Esta zona es para apoyarlas, para crear más espacio de trabajo, aparte de las mesas que haya en Astra. Entonces son mesas plegables, iluminadas, con flexo. agotas, y no sabemos. Las más fuertes las cosas, ajusten las cosas positivas. a Uki con la vela esta.